Hola, ¿cómo estuvo la fiesta? Otra cosa. Traía un suéter de mujer y está borracho. Somos buenos padres. Sí, buenos padres. ¿Lo ves? Yo soy Simón. Soy como tú. Tengo una familia normal, amigos increíbles. Tengo una vida increíble, solo que tengo un secreto gigantesco. Hola. ¿Viste la publicación? Sobre el gay de closet de la escuela. ¿Quién crees que sea? Querido Blue, soy como tú. Nadie sabe que soy gay. Querido Simón, es lindo saber que alguien más en la escuela tiene el mismo secreto. ¿Cuándo te diste cuenta? Querido Blue, fue una serie de pequeños detalles, como mi primera novia. Creo que me estoy enamorando de ti. Voy al baño. Vengan por mí. No fue mi mejor momento. Voy para allá. Simón, tienes que ir a tu computadora. Alguien publicó tus correos en el blog. Lo siento, Simón. Ya no puedo hacer esto. Yo debí ser el único que decidiera cuándo, cómo, en dónde, cómo lo diría. Ese debió haber sido mi asunto. Soy la clase de persona que está destinada a querer tanto a una persona que casi me mata. ¿También yo? Era casi como si te sintiera aguantando la respiración. Aún sigues siendo tú, Simón. Querido Blue, puede que no sepa tu nombre ni tu apariencia, pero quiero encontrarte. Me harté de vivir en un mundo en el que no puedo ser lo que soy. ¿Salías conmigo porque creías que era varonil? No, de hecho, porque no tienes nada de varonil, terminé contigo. Ah, ok, gracias. De nada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!